Solorio Solorio Es este compás su apellido Para relatar la historia Cantaremos el corrido El pueblo de Timbiriche Donde Hilbert ha nacido Hilbert y sus dos hermanas Ellos son tres nada más, por cuestiones del destino Los olvidó su mamá, apenas tenía ocho años Cuando ella dejó su hogar Solitos los tres hermanos, quedaron con su papá Pero su padre aquel vicio, no lo pudo dominar Se fueron con su abuelita, nunca lo van a olvidar También a su tío Gavino, hermano de su papá Gilbert está agradecido, que lo enseñó a trabajar A Dios y a su tío agradece, que he llegado a donde está Así es como fue creciendo, enfrentándose a la vida Él con sus dos hermanitas, su abuelita querida En el año 2012, pensó formar su familia Su esposa Luce y Solorio, con la que él se casó Nació su hijo Damiancito, gran bendición de mi Dios Con ganas de progresar, para el norte se marchó Sufrió mucho en la frontera, para poderla cruzar A la brava se aventaron, no los podían alcanzar Aunque se volteó su troca, se pudieron escapar A San José, California, la ciudad donde llegó Con ganas de trabajar, y su suerte le cambió A su hermana Eva agradece, que ella fue quien lo ayudó Tiene troca, casa y vacas, agradecido con Dios La tristeza que ahora siente, que su padre falleció Le pide a mi Dios del cielo, que a su alma le dé el perdón Música 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 Música